Buenas noches queridas y queridos tejupilquenses. Es desafortunado dar malas noticias. El día de hoy recibí nuevamente la llamada del Laboratorio Estatal de Salud Pública del ICEM, en el cual me confirman de manera oficial el segundo caso confirmado de coronavirus en nuestro municipio. Es un caso aquí de la cabecera municipal de un masculino de 68 años que se encuentra hospitalizado en el Hospital General de Tejupilco y que afortunadamente ya está estable. Esta información que he venido compartiendo, les reitero, es información oficial y es información veraz y oportuna que nos comparte el Laboratorio Estatal de Salud Pública. La información que aún no se ha subido al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica porque hay una sobrecarga de trabajo en la captura de los datos y esto causa que la información aún no se refleje en las plataformas federales o plataformas estatales. Por esa razón, amigas y amigos, nos anticipamos gracias a la información oportuna para informarle a la ciudadanía de con tiempo y en tiempo de los casos confirmados. Ya son dos casos confirmados que tiene Tejupilco de coronavirus. Ya es momento de ver la situación y de tomar el peligro en serio. Invito nuevamente a todas y a todos los ciudadanos para que por favor sigamos las recomendaciones. La principal recomendación y sugerencia que dan las autoridades de salud es quedarse en casa. Salir de la casa únicamente para las cuestiones indispensables. Obviamente, hay muchas personas que no tienen la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, pueden seguir trabajando, buscando el pan de cada día, siempre y cuando se cuiden con su salud, usando cubrebocas todos los días, lavándose las manos 20 veces al día y no asistiendo donde convergen bastantes personas o converja un grupo de gente. Por eso, amigas y amigos tejupilquenses, quiero suplicarles de manera muy respetuosa, ustedes sean el portavoz con sus amigos, con sus familias, para transmitir la noticia y para que todas y todos tengamos cuidado. Si todas y todos, como buenos ciudadanos y como ciudadanos responsables, cuidamos la salud de los demás, vamos a evitar muchas muertes en los próximos días. Vamos a evitar muchas tristezas y muchas tragedias. El hospital general, gracias a los médicos, a las enfermeras que arriesgan su vida y la vida de sus seres queridos, está abierto para atender esta pandemia mundial que está perjudicando económicamente a todos los países. Y no económicamente, sino humanitariamente lo más principal. Amigas y amigos, es una noticia que comparto con mucho sentimiento y que reitero, estamos reforzando las tareas del gobierno municipal para prevenir el contagio. Seguimos todos los días sanitizando, desinfectando. Seguimos todos los días entregando volantes, checando la temperatura en el filtro de sanidad, en la entrada del municipio, canalizando a las personas, tomando datos de las personas que visitan Tejupilco. Seguimos todos los días perifoneando, seguimos diario entregando cubrebocas, entregando geles. Seguimos también clausurando establecimientos que no acatan la suspensión, donde se concentran muchísimas personas. También seguimos todos los días dispersando a la población que se aglumera afuera de los bancos, afuera del centro, del Zócalo, y no vamos a bajar la guardia. Vamos a seguir haciendo la tarea que ustedes nos han encomendado y que nuestra obligación como municipio es hacer acciones de prevención, más no de curación. Agradezco muchísimo a todas y a todos los tejupilquenses, porque yo sé que los tejupilquenses somos personas responsables, personas disciplinadas y personas sobre todo conscientes. Sé que los tejupilquenses se han portado muy bien y gracias a eso tenemos pocos contagios. Sin embargo, es una alarma muy dramática, muy drástica, una alarma muy asustante, en el cual nos obliga a reforzar nuestros cuidados. Queridas y queridos tejupilquenses, vamos a salir adelante, vamos a superar esta pandemia y vamos juntos a vencer este miedo del coronavirus. Muchas gracias a todas y a todos y lo seguiré manteniendo informado a todo el pueblo de Tejupilco para que tengamos precauciones, para que tengamos cuidados y para que ayudemos a evitar las futuras muertes. Muchas gracias. Gracias.